Los teléfonos inteligentes son más inteligentes. La inteligencia artificial es cada vez más ingeniosa. Mira tu celular y piensa cuánto ha avanzado la tecnología en los últimos 10 años. ¿Alguna vez imaginaste cómo se vería en 50 años? ¿Y qué pasaría con tu familia y tus amigos? En 50 años, veríamos nuestro presente y nos burlaríamos de cómo agarramos nuestro celular. Es primitivo. En el futuro, llevamos puestos nuestros móviles o están incrustados en lentes de contacto. Solo imagina tener un GPS implantado en tu visión. Ya no tendrías que mirar tu celular. En 50 años, la esperanza de vida promedio estará entre 80 y 90 años. 10 años más de la actual. Se espera que los dispositivos de inteligencia artificial ocupen 800 millones de puestos actuales en el año 2030. Pero, ¿qué pasaría contigo 50 años en el futuro? Primero, no tendrías que ir al doctor para tu revisión anual. Tendrías un dispositivo donde podrías escanear tu cuerpo ante posibles enfermedades. Y las modificaciones corporales estarían de moda. No hablamos de perforaciones o tatuajes. Seguro podrás tener ojos cibernéticos que te permitirían ver mejor y observar cosas invisibles actualmente, como la radiación. Si lograste volverte rico con la burbuja del Bitcoin, incluso podrías pedir un bebé personalizado. Los robots serían tan inteligentes como los humanos. No habrán conquistado el mundo aún, pero irían en ese camino. La inteligencia artificial sería más evolucionada para volverse cada vez más ingeniosa de lo que alguna vez imaginamos. Y debes estar listo para que los robots trabajen a nuestro lado, mientras los humanos enfrentan roles cada vez más avanzados en sus puestos. En los próximos 50 años, los humanos ya habrán comenzado a colonizar Marte. Algunas compañías privadas incluso intentarán llegar a Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano a nuestro sistema solar. Cuando lo logren, podremos visitar Próxima Centauri b, un planeta que tiene altas probabilidades de albergar algún tipo de vida.